Pombazo en París, PSG confirmó la noticia, antes de dejar su like e inscribirse en el canal, Al-Gilal envió una delegación a París para convencer a Mbappe a aceptar la oferta, que incluye un contrato de un año y un salario de hasta 700 millones de euros, R$ 3,6 mil millones. El Paris Saint-Germain aceptó la propuesta de 300 millones de euros, R$ 1,5 mil millones, y liberó al club saudita para negociar directamente con el jugador. Sin embargo, Mbappe no se mostró entusiasmado con la idea de actuar en Oriente Medio y prefiere permanecer en Europa. La delegación de Al-Gilal también está en París para encargarse de otras transferencias y presentar el proyecto, directamente al jugador en los próximos días. La propuesta ofrece un contrato hasta junio de 2024, con un salario fijo de 200 millones de euros, R$ 1 mil millones, y bonos de derechos comerciales y de imagen. Ahora Mbappe puede dejar el club, la multitud está triste con la noticia y usted apoya la salida del jugador. Deje su comentario.